¿Cómo subir el score o el puntaje en data credit? El primer paso es abrir una cuenta de ahorros. Las cuentas de ahorro no generan un reporte ni negativo ni positivo, si aparecen en nuestra historia con reportes neutros indicando la fecha y el lugar en donde abrimos nuestra cuenta. El segundo paso es sacar un plan pospago en una empresa de telefonía. Lo importante es que te quede fácil de pagar y que te acostumbres a pagarlo mes a mes. Lo que importa es generar un buen hábito de pago en el historial. El tercer paso es solicitar una tarjeta de crédito. Por ejemplo, hay tarjetas de crédito como la Nubank y la Rappicar que no te cobran ni seguros ni costos de mantenimiento por usarla. Y el cuarto paso dentro de estas entidades está si esté crédito. Por ejemplo, si tú vas a comprar unos tenis de 500 mil pesos, lo importante es que pagues muy puntual porque ellos también son muy juiciosos en los reportes a centrales de riesgo y esto te puede ayudar a subir el puntaje en data crédito.